Que linda está la jornada, se ha nublado y está fresquito yo de acá le pego el grito con la guitarra templada y que linda la jornada y late mi corazón pero le dejo un verso a un amigo, está con la televisión está firmando la doma, está firmando el relator y está firmando ahora al arte del vallador Muy bien señoras y señores, les queremos decir que lo que está firmando el hombre de Canal 6 acá de los pagos del salto argentino a partir del miércoles porque el martes feriado, lunes y martes por los carnavales a partir del miércoles tienen todas las imágenes las que estuvo pasando ayer por la tarde acá las que estuvimos anoche en el palco principal frente a la plaza San Martín y las imágenes de todas las corcoviadas en el día de hoy por Canal 6 paisanos, los pueden ver al paisano si tienen alguna inquietud pero los vamos al palo número uno, está la chilindrina de Jiménez para Walter Seja, palo número dos el recelo de Jiménez para Ángel Camargo y palo número tres, la candidata de Monzón para Gustavo Mente que se va, ahí está trabajando bien el paisano mira que lindo, ahí se va, se va, se va, se va, hay paisano ahí le salió, le salió como, está todo bien negro está bien señoras y señores, fuerte el aplauso ahí lo tenemos señores, vamos a ver, se fue, se fue, se fue nomás